Hola amigos de Cuerpos Perfectos, un día más vamos a seguir con nuestras clases magistrales de entrenamiento y por petición de muchos de vosotros vamos a hacer un entrenamiento de hombro. Yo iba a hacer otro orden, pero me lo habéis pedido tanto que vamos a poner, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que mucha gente opina que el ejercicio para el hombro, el mejor para crecer es el press, son los presses, sea cual sea el press que se haga. Bajo mi opinión, como culturistas que somos, mientras más ailemos los músculos por separado, mejor serán. Yo voy a empezar por hacer un trabajo totalmente por separado de hombro anterior, lateral y posterior, con nuestro modelo hoy que es Víctor Campoy, componente también del equipo de competición de Perfecto Noticias por Gym y vamos a ver si os vamos explicando paso a paso cómo funcionan los ejercicios. ¿Empezamos Víctor? Víctor, como lo que intentamos siempre es intentar enseñaros lo mejor posible la ejecución de los ejercicios, siempre cogemos un peso muy liviano para que de verdad podamos localizar el movimiento y que os quede bastante claro. Víctor, por favor. La primera ejercicio que vamos a realizar es unas elevaciones frontales. Si empezamos Víctor a ejecutarlo, mira, para mí el movimiento perfecto de elevaciones frontales debe ser elevando los brazos por la parte frontal hasta la altura de la cara aproximadamente por encima de la barbilla y bajando, controlando el peso totalmente hasta los laterales de las piernas. Los brazos deben ser parcialmente rígidos, siempre quedarán un poquito flexionados los codos y si os dais cuenta aguantamos tanto la falencia positiva, que sería la contracción cuando subimos, como la parte negativa del ejercicio que sería la bajada, controlando el peso en su totalidad. ¿Por qué la guerra en martillo? Pues muy sencillo, porque siempre he dicho que tenemos que ejecutar los ejercicios de la forma más cómoda posible y más natural. Si hiciéramos un agarre en supino, que serían con las palmas hacia arriba, estaríamos forzando las articulaciones. Y si hiciéramos una parte en pronación, también se forzaría la articulación, aunque son movimientos que también se pueden hacer, pero para mí el más correcto sería el más natural, que sería el agarre tipo de martillo. Si nos damos cuenta, control total de la parte negativa, control total de la parte positiva, hasta la altura de la cara, siempre sin inercias, porque tenemos que hacer un trabajo, no una inercia del trabajo. Cambiaremos de ejercicio. Bueno, vamos a pasar a unas elevaciones laterales y que en este ejercicio sí que es verdad que siempre hay polémica de cómo se deben hacer los agarres. Tenemos que partir de la base de que siempre lo vamos a hacer sin inercias ninguna, inercia cero. Empezamos por favor, Víctor. Vale. ¿Cómo se debe hacer una elevación en laterales? Pues si empezamos, Víctor, como son laterales, sacamos… sigue, sigue haciendo repeticiones. Como son laterales, sacaremos desde los laterales la repetición. ¿Cómo no se debe sacar el comienzo del ejercicio? Desde delante del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya cogemos inercia. Nos vamos a los laterales, nos ponemos de lateral, haciéndolo perfecto, de la manera que se tienen que ver los brazos totalmente rectos, subiendo a 180 grados respecto a hombro y brazos. Y si enfocamos una imagen desde la parte lateral, vemos que el brazo se eleva totalmente a nivel lateral y se ve cómo trabaja el hombro lateral, sin implicar nada el deltoide anterior. ¿Cómo no se debe hacer el ejercicio que lo vemos en el gimnasio, que siempre se realiza el movimiento así por culpa de querer mover más peso de la cuenta? ¿Vamos, Víctor? Si os dais cuenta, ¿cómo no se debe hacer? Si hacemos este movimiento desde la parte anterior del cuerpo y hacia adelante, implicamos el hombro anterior. Entonces le estamos quitando trabajo al deltoide lateral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echamos hacia atrás el brazo y elevamos justamente nada más que el lateral. De esa manera no implicamos nada el deltoide anterior. También, para complicarlo más todavía, cada vez que elevemos los brazos, tendemos a bajar el pulgar y de esa manera aislamos mucho más el hombro lateral. Si hacemos varias repeticiones para que se vea con un poquito de ritmo, Víctor, esa sería la ejecución perfecta de las elevaciones laterales. Bueno, amigos, sigamos con nuestro entrenamiento de hombro. Hemos hecho un ejercicio de hombro anterior, es decir, del deltoide anterior, hemos hecho un ejercicio del deltoide lateral. Ahora, para hacer completo el deltoide entero, vamos a hacer un ejercicio para el deltoide posterior. El más básico de siempre que se ha hablado son los pájaros, pájaros con mancuerna. Si lo cogemos, empezamos, Víctor, por favor. Muy importante para no hacernos daño, espera, Víctor, la posición de la espalda. Totalmente recta. Yo siempre aconsejo que si sacamos el lútero y metemos el lumbar, la espalda queda totalmente recta. De esta manera no nos haremos daño y evitando inercias. Si vamos a la posición de la ejecución, tenemos que aislar el deltoide posterior, que la forma más correcta de hacerlo sería si ejecutamos. Si os dais cuenta, si nos queda prácticamente un ángulo recto de 180 grados, repito, a clavículas, hombro y codo, todo el trabajo, aunque haya una implicación de la espalda, el 80% del trabajo va al hombro posterior, como podéis ver. Sí que es normal que por biomecánica la espalda se vea implicada, pero así es la forma máxima de aislar el hombro posterior. ¿Cómo lo hace mucha gente? Por siempre el tema de mover mucho peso y no se debe de hacer. Si metéis los codos muy hacia atrás, entonces ya la implicación de la espalda es tan grande que olvidamos la mayor implicación del hombro posterior. Yo, ¿por qué aconsejo de coger el agarre en martillo si lo hacemos bien? Porque de esta manera nos permite echar los codos más hacia adelante y aislar muchísimo más el hombro posterior. Si realizamos unas cuantas repeticiones para ver la ejecución perfecta, os dais cuenta que si nos pasamos de alto el agarre es cuando el hombro va para atrás. Entonces tenemos que hacerlo hasta la altura exacta donde ya no nos obligue la articulación a tirar hacia atrás el codo. Esta sería la forma más correcta posible de ejecutar este movimiento. Bueno amigos, para terminar esta primera parte del entrenamiento del hombro, vamos a hacer un press militar con mancuernas. Y lo primero que voy a intentar explicaros es la posición del respaldo del banco y el por qué. Tenemos que poner el banco, por favor Víctor, a 90 grados exactos. Si podemos mirar el asiento respecto al respaldo, está exageradamente a 90 grados, exageradamente recto. ¿Por qué? Porque en el momento que perdamos grados hacia atrás iremos implicando la parte superior del pecho. Entonces como siempre tentamos aislar a lo máximo, pondremos el banco a 90 grados. Pensar que yo siempre defiendo que el deporte, nuestro deporte, es más un trabajo de aislamiento y de trabajar músculos por separado. Sí que es verdad que moveremos mucho más peso si le damos más hacia atrás, donde se implique el pecho, porque al implicar un músculo más, moveremos más peso. Pero nosotros vamos a aislarnos al máximo. Si cogemos las mancuernas y nos sentamos, el modelo en sí tiene que tener el glúteo totalmente pegado a la parte de atrás del banco. Como podéis comprobar, y la espalda totalmente pegada también. Entonces hace un ángulo de 90 grados respecto a las piernas y el cuerpo. Y si subimos hacia arriba, ponemos ya, ejecutamos, movemos. Vemos que este ejercicio es un ejercicio muy completo, donde se implican prácticamente todas las partes del hombro, exceptuando el hombro posterior, y es totalmente como lateral, como podemos ver. Donde tiene una implicación algo mayor del hombro del deltoide lateral y del deltoide anterior. La bajada, yo siempre digo que siempre tiene que haber un estiramiento máximo, que sería la parte negativa, donde yo bajaría al máximo, que nos permita el peso y la articulación. Y hay mucha gente que le gusta quedarse aquí y bajar. Pero yo sigo insistiendo de que subimos hasta arriba y bajamos hasta abajo. Un máximo recorrido para una máxima implicación de fibras. Esta sería la forma más correcta posible de ejecutar un press militar con bancuernas. Bueno, amigos, hasta aquí el final de la primera parte de nuestro entrenamiento de hombros con mi gran amigo Víctor Campoy, que hace muchísimos años que nos conocemos. Muchísimo ya. Y para mí es un placer haber compartido este programa contigo. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!